Villahermosa, Tabasco, 25 de septiembre de 2012. ¿Esconden dictamen del IEPT? Parece ser hubo arreglo extrajudicial. Gustavo Rodríguez, consejero presidente del órgano electoral, aseguró que en 30 días el vetusto inmueble adquirido en más de 32 millones de pesos será adecuado para que en 2013 sea ocupado como oficinas. Sin dar a conocer el dictamen técnico a cómo se comprometió ante legisladores locales y con un arreglo extralegal con el ex dueño del inmueble, el consejero presidente interino del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, anunció ayer que en 30 días será rehabilitado ese vetusto edificio, que costó 32 millones 600 mil pesos al erario público, para ser habilitado como oficina a partir del año entrante. En rueda de prensa y acompañado por los consejeros electorales Antonio Ponce López y Héctor Aguilar Alvarado, Rodríguez Castro leyó un escueto comunicado en el que asegura que en base al dictamen que sirvió para determinar los refuerzos necesarios en la cimentación, se contactó al vendedor, Gilberto Galacia Almora y al constructor del edificio, Juan Aldazoro Roble, para comprometerlos a que se hicieran responsables de los vicios ocultos que el edificio tiene y que lo hace inhabitable. Rodríguez Castro, quien al final salió huyendo de la sala de sesiones donde se llevó a cabo la rueda de prensa al igual que los consejeros Ponce y Aguilar, refirió que los trabajos de rehabilitación del citado inmueble, comenzaron ayer mismo y deberán terminarse en un plazo no mayor a 30 días.